La inteligencia emocional es un tipo de inteligencia que se aplica a nuestro mundo de las emociones y los sentimientos. Es una capacidad que tenemos todas las personas. Hay diferentes formas de enfocarla, pero nosotros seguimos un modelo que se llama el modelo de Mayer y Sálobe, que es el modelo que más respaldo científico tiene, y consiste en un conjunto de capacidades que irían desde lo más simple a lo más complejo. Nuestra habilidad para ir desde la percepción y expresión de emociones a nuestra capacidad para cambiarlas y modificarlas, de regular las emociones. Podríamos tener en una distribución normal de personas, personas con poca y personas con mucha inteligencia emocional, de forma genética. Y lo que sí es cierto, y eso hay investigaciones durante estos últimos 25 años, ya hemos acumulado investigaciones suficientes, que han mostrado que si se siguen programas serios y rigurosos de inteligencia emocional, podemos cambiar y modificar, mejorar la inteligencia emocional de las personas. Pero, también lo que sabemos es que no se puede hacer en un periodo de tiempo corto, que se requiere un trabajo constante, semanal y durante al menos un año, para poder cambiar a una persona en positivo con respecto a sus competencias emocionales y sociales. Los centros educativos que reciben una formación seria y rigurosa en inteligencia emocional, en educación emocional, comparado con los centros y con los niños y niñas que no reciben esta formación, tienen mejor salud mental y física. Tienen, por ejemplo, menos depresión, menos ansiedad, menos estrés. Tienen menos conflictos, menos niveles de agresividad, son más cooperativos, son más empáticos. Y esto se refleja, por ejemplo, en temas tan delicados como tenemos ahora el tema del bullying, el cyberbullying. Menos conductas de suicidio, que es un grave problema que tenemos con los adolescentes. Se ha convertido en la primera causa de muerte entre los adolescentes. Y también influye, y esto es curioso, en el rendimiento académico. Influye porque las personas somos una unidad, somos un conjunto. ¿Qué te pasa a ti cuando estás estresado, estás ansioso o estás deprimido? ¿Cómo es tu rendimiento? El mío es muy bajo. Mi rendimiento cae. Eso ocurre en un adulto. Y lo mismo ocurre con un niño o una niña de 6, 10, 15 años. Si no se encuentra equilibrado emocionalmente, no puede rendir intelectualmente. Si no educamos tanto los aspectos emocionales como los aspectos cognitivos e intelectuales de una persona, no estamos educándola globalmente. No podemos dejarlo a la casualidad, tenemos que hacerlo con una causalidad. Y para eso hay que introducir programas de educación emocional de forma explícita y rigurosa en el sistema educativo. Hemos necesitado un año y medio para encontrar efectos en adolescentes. También hemos encontrado con niños más pequeños, por ejemplo, niños de 2 años y medio a 3, que esos efectos se reducen a 3 y 6 meses. Moraleja. Mientras antes empecemos a trabajar la inteligencia emocional, mayores efectos y con menos inversión vamos a encontrar. Los profesores que están preparados es porque ellos han buscado de forma autodidacta vías para ir formándose, pero de forma explícita no está todavía en los grados tanto de infantil como de primaria en la universidad. En eso en nuestro país tiene que hacer todavía un esfuerzo grande. Yo creo que una forma es solicitando a los centros de profesores formación. Los centros de profesores son sensibles a las peticiones de los profesores y suelen montar formación. Algunas universidades están montando títulos de posgrado, algunos tipos de máster. La idea es que la inteligencia emocional sea algo transversal, que lo dé tanto el profesor de matemáticas como el de historia. Que se haga, por ejemplo, en las encendidas de música como en deporte, porque en todas ellas hay aspectos emocionales. Si nuestros alumnos vieran la historia y vieran todo desde un punto de vista, además del objetivo, desde un punto de vista emocional y empático, pues podríamos comprender todos los conflictos y muchas situaciones muy complicadas que se dan en el mundo contemporáneo.